Música 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 Que es de morado intenso Nunca la he llegado a disfrutar Pero uno de estos días Cuando la helada es más fuerte Todo es de esta forma Así las voy a proteger Música Música Mira mis amigos Como amaneció el agua Está hielo Ahora si ya empecé el verdadero invierno El frío Mira esto es en la Ciudad Ayer esta tina después de deslavar los servicios Lo dejé Mira como de hielo Ahí En si como les comenté Acá la helada es un poco más Suave Porque en el campo Hasta este grosor llega Acá la helada Pero acá Si cayó Aunque suave Pero cayó Música Música Es por eso que quería mostrarles Por última vez Los geranios Los geranios Más que todo Despedirme de su floración Porque muchas flores Abortarán con este invierno Que ya está Empezando Pero sin embargo Sigue tiene Mira Sigue Tiene acá flores Viene ahí otra Viene ahí Pero Mira No sé Qué día Pero uno de estos días Cuando la helada es más fuerte Todo esto se llega a marchitar Y se llegará a marchitar Música 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 Mira Ya están un poco empolvadas Porque Demasiado viento Y cae con tierra La cual pues Se llega a empolvar más Con más facilidad Los geranios Música Pero sigue floreciendo Me falta hacerle un poco de mantenimiento Eso sí Pero como pueden observar Estas flores Espero que no se dañen con la helada Que no paren Pero Más seguro Es que Van a empezar a decaer Me despido de las flores De esta primavera Bueno De esta primavera Que ya acabó Ya terminó Los geranios Están preciosísimas Mira las flores que tiene Tremendas De aca mira De aca también Tan preciosísimas Mira Pero sin embargo Ya se están desvaneciendo Porque ya llegó El invierno Mira Mira Al fondo Esta diaca Empezó a abortar Sus flores Ya no va a ver Hay Geranios Que son un poco Más delicado Al frío Son muy delicados Algunos 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 Son un poco Más Resistentes Esta por ejemplo Se sigue dando Sus flores Esta de aca recién Me está regalando Sus flores Y así sucesivamente Están pasando Todos ya están pasando De aca mira Se está desvaneciendo Cada día Más Y más Mira Estas de aca Ya terminaron Estas de aca Ya no florece Como en primavera Sino Ya pues Estas flores Se llegan A disfrutar Más corto tiempo Cuando empiezo Cuando empiezo el frío Si me está resistiendo Bastante bien Porque esto pues En el jarrín de campo En afuera Ya todo hubiera Estar helado Pero sin embargo Que en la ciudad Está resistiendo Bastante bien Pero de igual forma Pues Mira Ya están terminando Ya están terminando Espero que estas de aca Me sigan floreciendo Y no se me desvanezca Pues sigan floreciendo Algunas más Así está Así está El jardín Se han florecido Bastante Pero ya es momento De despedirme De la floración Ya que pues Empezó el frío Ahora quiero empezar Con las gradas Esta de aca Estaba preparándose Bastante Pero esta De esta yedra De aca Que es de morado Intenso Nunca la he llegado A disfrutar Sus flores Porque siempre Ha estado ubicada En Afuera En el exterior Y Cuando ni bien Siente el frío Empieza A abortar Las flores Mira Ya abortó Y se está Volviendo medio Sus hojitas Se están poniendo Más tristes Y creo que Esta Es mejor En invernadero No le gusta Ambientes fríos Mira Sus hojitas Son rojitas De esta yedra Esta Está bien Se está recuperando Bastante bien Creo que agarró raíz Mira Esta si Disfrute Más Más De sus flores Floreció Bastante Pero Estas de aca Mira Se están dañando Yo creo que Se van a pasar Van a pasar Ya Ya que pues Empiezo el frío Estoy pensando Ubicar mis geranios En esta parte de aca Ya que ahí Se siente Un poco menos El frío Y esta de aca Me ha florecido Bastante bien Mira Sigue sacando Más y más Mira Esta parte de aca Todas estas Las estaré moviendo Para otro lado Ya que el frío Está un poco Más Más fuerte Y pues Esta de aca Ya pasó La mayoría De su floración Y Ya no hay Ya no se está preparando Va a descansar Más Así Así los acomode De esta forma Así los voy a proteger Por el momento Hasta que pase Las heladas Más fuertes Porque no quiero perder Ninguna variedad De geranios Ni las reproducciones Bueno mis amigos Me despido Espero que les haya gustado Este corto video De como está Mis geranios En la ciudad Pues casi ya Iniciando ya Los fríos El invierno Conmigo Hasta la próxima Que tengan Un bonito día Y que Dios me los guarde A cada uno de ustedes Chau chau